Gracias, con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas, nuestro grupo parlamentario quiere reconocer la voluntad y receptividad de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y de los coordinadores parlamentarios de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, en especial de diputados como Mario Alberto Becerra Pocoroba y nuestros compañeros de bancada Alejandro Encinas, Guadalupe Acosta Naranjo, César Burelo y Vidal Llerenas, mismos que impulsaron la inclusión de una sencilla pero importantísima adición de un párrafo al artículo 39 de este decreto y que permitirá que 31 ciudades de 22 entidades federativas de nuestro país puedan tratar las aguas residuales que generan poco más de 36 millones de habitantes, mismas que se tratarían con el acceso al programa Fondo Concursable Plantas de Tratamiento. Es por ello que no vengo a proponer modificación alguna que pueda alterar este necesarísimo e importante acuerdo. Lo que propongo es una federata a efecto de subsanar una imprecisión relativa al título del instrumento de política pública al que se alude y que fue considerado para formular la adición a este artículo relativo a los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable y saneamiento. El párrafo que se adiciona comienza expresando lo siguiente, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Hídrico 2007-2010. Sin embargo, como tal, ese plan no existe. Lo que debe decir es Programa Nacional Hídrico 2007-2012, que es este. El error de transcripción es comprensible ante el desvelo y tensión de los últimos días, pero es absolutamente indispensable corregir esta imprecisión. Por lo que el párrafo tercero del artículo 39 debe decir, de conformidad con los objetivos establecidos en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, el Ejecutivo Federal deberá fomentar el tratamiento de las aguas residuales, tanto en centros de población rural como en conglomerados urbanos. Es consecuencia con lo anterior, las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua. No deberán establecer límites en relación con el número máximo de habitantes, como criterio de acceso al programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales. Es importante mencionar la trascendencia del acuerdo que permitió la adición, ya que al eliminar la restricción en el número de habitantes, se resuelve un cuello de botella que impedía un incremento sustancial en el volumen de agua residual tratada de modo tal que se podrán incorporar a este programa ciudades como Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Juárez, Monterrey y 25 ciudades más. La importancia es mayor si consideramos que desde el pasado 14 de agosto de 2009, la Conagua publicó al fin las normas oficiales mexicanas. Al normar la infiltración de agua tratada y al permitir en este artículo 39 que grandes conglomerados urbanos puedan acceder al fondo concursable de plantas de tratamiento, se podrá abatir la sobreexplotación de acuíferos sobreexplotados, como los de Torreón, Saltillo, Guadalajara, Tijuana y Valle de México, entre otros. No omito también mencionar nuestro reconocimiento y agradecimiento al presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, al diputado Oscar Lara Arechiga, por la consideración e inclusión de nuestras propuestas en este decreto de presupuesto. Por su atención y receptividad, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputada.